Al reflexionar que la infancia es destino y que lo que se aprende en nuestra niñez representará los sentimientos para todos los grandes y exitosos profesionistas del país, el regidor de salud del Ayuntamiento de Ciguatanejo de Azueta, José María Morelos Martínez, consideró urgente que maestros y padres de familia se sumen a los esfuerzos por combatir la obesidad infantil e hizo un llamado para que desde el nivel educación preescolar los niños sean motivados a participar en actividades físicas que les ayuden a prevenir problemas de salud que en estos tiempos son causa de muerte en integrantes de la sociedad cada vez más jóvenes. Durante el acto de apertura de un curso de actualización dirigido a directivos y docentes de jardines de niños de cuatro municipios de la Costa Grande, el edil aseveró que aquí se está viviendo un problema serio, toda vez que representantes de los sectores de salud y educación han podido constatar que Ciguatanejo está ocupando el primer lugar a nivel estatal en cuanto a obesidad infantil. También figura entre los municipios con más infantes pasados de peso, por ello hizo una invitación a los maestros frente a grupo, a los padres y las madres de familia para que inviertan una mínima parte de su tiempo en llevar a los niños de preescolar a la unidad deportiva local para que participen en alguna de las actividades físicas que ahí se realizan, como parte del programa La Ruta de la Salud que se desarrolla todos los domingos de 8 a 10 de la mañana. Hizo notar que en los jardines de niños se tiene una forma de obligación por parte de las educadoras y educadores, quienes deben de dedicar algún tiempo extra de su trabajo docente en el acercamiento con madres de familia para que les compartan los conocimientos que ellos tienen en lo que se refiere a la buena alimentación para la población infantil. En Ciguatanejo de Azueta, vamos juntos, Gobierno Municipal.